Super Mario Bros. 3 Vaya, parece que muchos, una parte de mi decía que el mundo 5 en Mario 3 era otro, pero en realidad era el mundo 6, wow Hagamos este nivel Ok, aquí no puedo hacer trampa Puta madre ¡Pero no importa! ¿Por qué? Porque ¡Wiihoo! A ver, no era aquí, era acá ¡Ajá! Aquí tenemos Tanuki completo Puedo convertirme en estatua, soy un Buda Voy a dejar así para que vean a Mario un poco Bueno, ya lo vieron Siempre me gustó que se parecía, que se veía gordito Era adorable ¡Wii! ¡Oh no! ¡No, no, no! Siempre se me olvida que ahí está ese ítem ¡No lo agarren! Si agarran la hoja, no les da puntos, literalmente pierden el traje este A ver si me voy y se regenera aquí el bloque ¡No cagué! A ver Uff, pasé ¡Ay no puede ser el juego troll! Y aquí está al final del nivel El juego me troleó de dos formas Tres de cierta forma Y lo perdí Si esto fuera Mario World, volvería al nivel y lo jugaría de nuevo Pero no es Mario World Estaba viendo si tenía espacio Y el otro escapó porque voy a usar estrellas para esa cosa Está bien No, dude Vamos al nivel 6 Vamos a hacer esto ¿Por qué no? Los ponos siempre se jalan parceros al azar No sé si lo mencioné pero en el eShop del Wii U De hecho lo puedo mostrar Entró al eShop Tiene un minijuego a la que pones aquí El mismo minijuego de Mario Bros 3 Pero con tus programas del Wii U Con algunos Algunos programas No todos Siempre va cambiando Ahora sí lo agarro rápido A veces se tarda mucho A ver, hagámoslo una vez más Sí, yo tengo brudas de igual en el Wii U No en el Switch Maldita sea Esos momentos en los que Internet rápido no me No me es eficiente para mostrar las cosas No, este es el nivel que más detesto Y por eso me voy a suicidar, por supuesto Do it Voy a hacerlo, ya lo mostré No tengo esta cosa Bueno, lo voy a jugar normal Para que vean más o menos Como es la cosa Y luego voy a usar un ítem especial No tengo práctica de esta cosa No he jugado este juego en mucho tiempo Lo mencioné Odio este nivel Recordarán Que en mi Let's Play de Mario Bros De New Super Luigi U Hay un nivel que es básicamente esto Y yo dije, oh no Recuerdos de Mario Bros 3 Tengo odio, odio este nivel Lo detesto Va a haber algunos que van a bajar No saben como detesto este nivel No saben como detesto este nivel Vamos a matar el Hammer Bro No he mostrado ese ítem Lo mostraré después Tal vez en el siguiente mundo Porque ya no vale la pena Voy a usar Tengo uno Dos, tres, cuatro Tengo cuatro plumas Llegó la hora de mostrar Este es el que me dieron por pasar el primer mundo Los que no sepan Es el P infinito Puedo volar todo lo que yo quiera Y ahora lo que importa aquí Es que no me toquen Puedo estar fuera de la cámara Pero no es muy recomendable Porque quiero recordar Que va a haber una zona Donde van a aparecer Ciertos enemigos Que escupen fuego Y... Aparecen de la nada Así que voy a estar aquí Donde pueda Ver a Mario Y al mismo tiempo Protegerme De los problemas Oh dude Odio los niveles de Side Scroller ¿Qué? Estos niveles de Side Scrollers Y sobre todo los de Mario 3 Son los... La tortura de muchos gamers de la época De muchos jugadores Estos son los que odio Puedes matarlos de un pisotón Pero... Prefiero que se consuma a sí mismo Y terminamos el nivel No me arrepiento de haber usado el P Odio este nivel Lo detesto Sé que con la práctica Se te hace fácil Pero... No me importa, lo sigo odiando Ya no tienes el... Nada más funciona en un nivel el pin Eh... Supongo que la... Recuerdo que la pena de Power Power Item Bueno, no sé qué coño... Cómo se ha llamado Puedes ubicarte ese nivel Pero vamos a hacerlo Este... Creo que era fácil No recuerdo si había... Algo secreto aquí entre estos bloques Además de esto Tal vez no era buena idea cambiar La verdad no quería cambiarlo Pero ni modo No los puedo matar Este... Este si se puede morir Uy... Quiero recordar Que ese bloque de ahí son monedas Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ah no, una vida Entonces era este el que eran monedas No... Bueno... De cierta forma son monedas No... Pero no... Como las que recordaba Me gusta este porque me recuerda al... Al castillo O no... Este es... Loquito me está tirando los... Spinys... Directamente hacia donde voy a ir Y no sé donde estoy Maldito... Centro de transporto Un nivel sencillo A diferencia del otro Mínimo no? El castillo Vamos a ver que hay aquí Por que no me acuerdo Ah ya vi donde estoy Este... Me morí Usemos un hongo Por que no? Usemos un hongo El que si de plano creo que nunca voy a mostrar Va a ser este item Que es brincar mi nivel A menos que haga un save stage Y lo muestre Así si Pero pues la verdad Yo quiero mostrar Todos los niveles que pueda Porque... No les puedo mostrar Todo lo que tiene Para ofrecerte el nivel Ya que hay muchos caminos O mejor dicho Muchos secretos Pero pues... Ya lo mencioné en los primeros videos Traté a mostrar todo lo que pueda Mas no todo Uy... Una vida Aquí hay un hongo seguramente No una estrella La necesito Arriba y fuego por cierto Es por eso Debió haber matado el bug cuando tuve la oportunidad Despacio Un hongo Gracias juego Por casi matarme Ay gracias juego por darme esperanzas y no quitarmelas Uy... Puedes morir ahí como una perra Muy fácil Hola amigo Aquí vamos de nuevo Jajajajaja Siempre es divertido millar este baboso El Mario 3D World Es fácil Pero mínimo da pelea Creo que el Mario 3D Land Que fue con su gran regreso También más o menos Pero meh Quiero recordar todo esto Estrella No... No me acuerdo Flor Genial 20 Bueno... Ya sé dónde están las cosas Para la próxima será fácil A ver... Vamos a ver más Bonus Minigames Minigames Concha Maldito juego No recuerdo No recuerdo este nivel Pero... Usemos una flor de fuego For one reason Este nivel está más fácil con Tanuki Te lo puedes saltar también A ver... Uhhh... No me está saliendo Pero si se puede Lo he hecho Tal vez tengo que hacer como que carga Interrumpir Y hacer carga Huevos Pero... Meh... Es pasable así normal Hay un nivel en Mario Bros 2 Que me recuerda mucho a este nivel Pero hay cascadas en ese nivel de Mario Bros 2 Es un nivel muy corto Y hace mucho que no consigo las 3 del mismo De moles Bueno, tampoco me importa Tengo muchas vidas Nivel 9 Ay, no puede ser Ok, ok, tranquilo Takumo Creo recordar que este era fácil De cierta forma era fácil Había una parte que era muy hija de perra Pero... Fácil entre... Fácil en sí, fácil A ver... Ay, maldita Scroller Te detesto Oh... Aquí... Este salto era medio complicado Pero ya lo pasamos Estos enemigos eran fáciles de matar Así que lo voy a intentar... Bueno, si se me acerca mucho el pendejo No se me acercó Así que... No vas a morir horriblemente Cumplió su cometido Dijo... Se fue de kamikaze Para matarme Y de cierta forma lo logro No voy a gastar el... Un P aquí Para mí un P es la plumita de esa power Ya sea... La que usé hace rato No la voy a usar Ya usé una Las otras las tengo que guardar Para dos niveles más Hay dos niveles en las que sí tengo que usarlos sí o sí Ya... De ahí en adelante... Nelson A ver... Es que... Pierdes tiempo Si tratas de matarlo Valdiste caca Por eso... Es mejor no matarlo Solo esquiven sus ataques Se jodió Y ya murió Pero llega otro a reemplazarlo Ey! Mató a su compañero Que imbécil Perfecto Y listo lo pasamos Sería una pena que saliera un Lakitu O ese enemigo otra vez No? Un Lakitu Ay que troll Lakitu Iba directo a mí y lo vi Casi muera En serio... Vi ese Lakitu Digo ese... Es Spiny en mis ojos En mi cara A ver... Hacemos un ronguito Para no usar más ítems OP Open Power WTF? Creo que esto sale en el Mario Bros 2 American Pero no me hagan mucho caso Está cagado Parece que tiene cuatro ojos Pero en realidad son los dos puntitos del pico O sea la nariz Tengo 38 vidas Guau Si porque... O sea... Yo cuando dejo de grabar Hago... Aunque no haga save... O sea... Digamos un checkpoint O save stage Porque yo hago save stage Cuando dejo de grabar Para ahí continuarle Pero si me saliera del juego Perdería toda la parte... El progreso Así que pues es por eso Uy... Este juego me lo puedo acabar completamente en un día Pero pues... Por mi salud no lo hago Imposible No debería hacerlo Y ahora que lo pienso Debió haber hecho un save stage De los... En los primeros mundos Para mostrar como... Me pasó este juego Usando las puras flautas Pero... Eh... Creo que eso no lo voy a hacer Eso ya lo dejo a su criterio Mínimo de cierta forma mostré Cómo funcionan las flautas De cierta forma Con aquel error que cometí En el capítulo antepasado Eh... Este fue un nivel muy sencillo Hay un bloque aquí Algo me dice que no hay un bloque Si no, no lo hay Porque fue un... El juego reconoce que fue un nivel sencillo Creo que este es Roy Koopa Si mal no me acuerdo Si, Roy Koopa El Rosita de lentes Roy Koopa El Mario Luigi Superstar Saga está genial Y adiós Roy Si el efecto Mario Bros nivel difícil Vos fácil Aunque a veces te puede pasar El... El banqueo, ¿no? Y... Y la fallas Pero... Por suerte En este episodio no fue el caso En otros videos Si que me... Hicieron sufrir Jajaja Wow, la barba de ese tipo es inmenso Oh, wow Gracias Mario Has... Has vuelto al rey a su antigua forma Te lo agradezco Thank you so much Toma una carta a la princesa ¿Y ahora qué nos dio? Si, ¿qué nos dio? Ah... Este estúpido tiente Es una nube Pero tiente Oh, chicos Escuchen esta música Oh, es genial De niño me encantaba este mundo Hoy en día no le tengo tanto cariño Porque te lo puedes... Te puedes brincar muchas cosas en este nivel Y eso es lo que no me gusta Pero bueno... Eso será cosas para el próximo episodio Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y nos vemos hasta la otra Bye Chao